Tío, tres cuartos Un tío tres cuartos que a lo mejor me diría nada Increíble Increíble Bueno, entonces muy buenas Estamos en Minecraft, estamos en MSG Bueno chavales, estamos aquí en el mapa este Del dragón Bueno, a ver, supongo No tenemos una puta mierda Madre mía, menuda mierda Estamos aquí en el mapa este Del dragón Que es un mapa muy grande, pero claro Es un mapa en el que como no vayas al centro Que por cierto, no sé, he visto un cofre Me estamos alejando del centro, pero bueno Una cabeza por ahí Como no vayas al centro no te comes un rosco Pero bueno, así somos nosotros, ¿no? Vale, un montón de botellitas de experiencia Que esto siempre viene bien Y... Otro cofre aquí Por cierto, antes de nada, antes de empezar a comentar nada Tengo la esto ¿Cómo se dice? La skin esta La skin esta blanca La tengo y me la tengo que cambiar Lo sé O sea, me la voy a cambiar Pero... Vamos a aguantar con esta skin, ¿vale? O sea, me voy a poner la mía Pero sin capa, ¿vale? Porque mucha gente me lo dice Marky, ponte tu skin no sé qué Que se ve extraña Digo, vale, vale Yo me la pongo No os preocupéis Es que la verdad es que a mí Me da igual jugar con una skin que con otra Pero no me di cuenta Y a vosotros no... No os da igual A ver, vamos allá por este Hola, compa Compa No te estás dando cuenta de que te vengo por aquí Vale, sí, se ha dado cuenta Se ha dado cuenta o no Eh... No tengo flechas Y se va muy bien Y no... Está quemando todo del centro Fuck Está quemando todo del centro Así que no sé... No sé lo que hacer O sea, voy a irme A ver si encuentro el armor O sea, el armor en cofres No sé Si no, no voy a poder hacer nada A ver, guardar stats Si, si, le podemos meter Ah, a bro Me lo he pasado Le podemos meter un combo Guapo A bro Pfff No conoce ni su prima Joder Es que no sé si ir a por él Pero... Va a estar chungo Porque ve como... Mira, me he encontrado aquí Esto ¿He visto un caballo? Eso era un cab... Tengo un caballo Tengo un caballo Tengo un caballo Chavales, chavales Tengo un caballo Esto puede ser la mayor No, tío Lo tengo que domesticar ¿En serio? Si se le han domesticado No, ya Pero es que ese será del mapa A lo mejor O sea, vendrá de default En el mapa Y por eso no... O sea, por eso Lo tengo que domesticar Tío Dos full diamante, macho ¿Qué hacen? ¿Por qué van full diamante? Los putos Pero voy a ir al medio Y voy a intentar rapiñar algo Aunque ya habrá quemado Todo el cabrón este Pero voy a intentar rapiñar algo Oh, dos diamante Perfecto Te quiero 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 Rápidamente Vamos a hacer La mega espada, ¿no? ¿Qué dices tú? Toma ¿Vale? Libros de mierda Pero esto no Eh... ¿Qué más? Un libro de sarne ¿Qué? Lo vamos a hacer ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una bota No sé Al final Nos estamos chetando ¿Sabes? No sé ni cómo O sea Estamos rapiñando Estos proteos Estamos rapiñando Y nos estamos chetando ¿Sabes? Yo no... Increíble Vamos a poner esto aquí Y on-os 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 Porque no tenemos Nada Increíble No tenemos nada Pero vamos a intentar Hacer algo A ver Vamos por aquí Vale Vamos a por el macho UHC este A ver Yo sigo diciendo Que voy con la mierda Así que no voy a pelear Ahí dentro Mira Un tío Tres cuartos Un tío tres cuartos Que a lo mejor Me viene bien, ¿no? Plam Vale Increíble Uh Impresionante Combo Madre mía Vale O sea Me he callado Porque me estoy Ahora mismo En plan En serio Le acabo de hacer eso Al chaval Eh, eh, eh Compa, compa Ah, este es el turco De antes Ese es el turco Vale Ese es un turco Que Es un No Vas a morir Ese es un turco Que ha hecho Tim O sea Ha hecho Tim Con él antes O sea, en plan En la lobby Y Y no lo quiero matar Hombre Es un turco Que no lo voy a matar Hombre O sea, no quiero Porque ha hecho Tim antes O sea, conmigo en la lobby Empezó en plan Eh, vente a la muerte No sé qué Tim Y yo me quedo en plan What? O sea, nadie O sea, no creo que sea sub Si me está hablando en turco ¿Sabes? Ahí hay otro tío Eh, le van a saltar No, no No, compañero Vete, vete, vete 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 Uf Le hemos salvado Le hemos salvado A ver Ahí se quema Se quema Va Va muy lagueado Fuera Iba muy lagueado El compañero El Abro Vale, ya tiene un full diamante O Yo qué sé O iba muy lagueado Hace un jitter de la hostia I don't know Vale Este está bien Uf El está bien Así que Yo creo que esto se puede Se puede No vamos a hacer ningún O sea, no creo que haga ningún 2B1 Porque a lo mejor Se Se Anvil dice En medio En medio y un Anvil Vamos A lo mejor luego O sea, en plan Le dejo que haga 1B1 o algo Porque no quiero hacerle 2B1 a nadie Que después Me llaman Dirty, ¿no? O sea, en plan Se cabrean Por hacerle 2B1 a la gente Y en plan Bueno, pues nada O sea Nunca hago team En plan de De Consum ni nada O sea Hago team con gente Conocco y tal Pero Consum no Porque después la gente Se queja, ¿no? Mira la lava A la lava que te has caído, compañero Venga, sal, sal Sal de la lava 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 Uf Ay, que se cae Se vuelve Casi se vuelve a caer otra vez la lava ¿Vale? Hay un crítico ¿Vale? Madre mía Madre Mía Este ya está muerto No Que me cae A la lava Tío, no muere Yo creo que se está tomando Las cabezas esas Que te cheta Mira Te cheta eso Y no te mata nadie O sea, lo que me arrojo de comer Eh Me está pegando un tipo de detrás Eh, el sub O sea, el sub El turco Uy, casi se cae Está en la lava El turco está por ahí Bueno, igualmente Este tío ya está muertísimo Porque le pega un montón ¿Sabes? Así que Da igual que rané Está muerto Ahí, ahí No muere, tronco No muere Madre mía Menudo Menudo muro, ¿no? Increíble Increíble Muro A ver Compa, ¿estás bien? Está bien, ¿no? Está bien, está bien Eh Ambil ¿No querés un ambil? Ahí tienes un ambil Otro ambil Y otro ambil Ahí tienes un ambil Mira, se va a hacer su espada Atención Se hace su espada No, está buscando experiencia ahora Lo ha visto, lo sabía No Lo he dicho, ¿verdad? Ha dicho Ahora seguro que está buscando experiencia Pues efectivamente Está buscando experiencia Compañeros No tengo Para una mesa de crafteo ¿No te habrás dejado por ahí Una mesa de crafteo, no? Eh, no Pues nada Eh, pues nada Desmas, chavales Eh, iba a comentar dos cosas Pero se me ha pasado totalmente Eran de que Para crear un pack Eh, o sea Para hacer un pack Y la otra era Sobre que me voy de vacaciones Pero ya Ya No sé Solo era decirlo, ¿no? De que me voy de vacaciones Y que quiero hacer un pack guapo Así que nada Solo era decir eso Así que tampoco es gran cosa Vamos a tirar una Fetla aquí El tío ahora mismo estará en plan No, team no, compañero Team no Vale, fuera O sea, fuera Vamos a Digo, vamos a notarlo Vale En MCSG Si Se ha utilizado muy bien la caña O sea, en plan Se mete unos combos de la hostia Como estáis viendo Porque el pin de MCSG Es O sea, es muy buen team Para Para todo ¿Qué hace ese tío? O sea, ¿qué hace mi Mi team? Ahí estamos, fuera Bueno, vamos a hacer One v one Con Con este Hola, hola Ok, one v one Eh, yo creo que lo sobreentiende Él Así que Vamos A pegarle ya Ahí, ahí Madre mía Se le queda Casi Como gosteado Tío Vamos a Ponernos un pantalón Ahí Ahí estamos Me he puesto un pantalón Mientras que Mientras que le pegaba ¿Sabes? Uy, que como Me he puesto un pantalón Mientras que le pegaba Eso Eso es La magia A lo mejor Tiene más healing que yo ¿Eh? Porque Vale No tenía más healing que yo Así que nada Chavales Espero que os haya gustado La partida Yo solo me voy a quedar De la partida Esta Con el red Que le he metido Al tío ese Yendo yo Tres cuartos de armadura Así brutal Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Y nada más Adiós We Espada ¡Suscríbete!